Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Winguaka y hoy vamos a hablar de un nuevo live facción que está en desarrollo, o está muy verde y tenía que haber estado ya un poquito más maduro. Hablamos de One Piece, no sin antes mencionar que One Piece ya está en Netflix, en Latinoamérica, a partir del 12 de octubre entró dentro de la plataforma, con nuevo doblaje, muy criticado por algunos usuarios, pero bueno, pueden estar satisfechos porque pueden consumir la primera parte de la serie, parece que son como 96 capítulos de la saga East Blue, y que poco a poco irán añadiendo los capítulos. Ya sabemos que Ichi Oda, el creador de One Piece, ha dicho que le quedan más o menos como 5 años para acabar la historia, es decir, es una historia bastante larga, lleva como cerca de 958 capítulos este anime, y que bueno, pues a partir de ahora ya podéis consultarlo, podéis verlo a partir de este 12 de octubre pasado en Netflix, pero en España, desgraciadamente, no lo tenemos en Netflix. Tenemos otra plataforma como Crunchyroll, que es la que tiene los derechos de One Piece, así como Prince of Tennis o otros animes, como The Adventure of Dye, The Fly, que tampoco podemos disfrutarlo en abierto, tenemos que suscribirnos a otra plataforma, y que bueno, pues al final sigan a ser demasiadas plataformas, y quieras que no, pues si consumes Netflix, consumes Disney Plus, o consumes, por ejemplo, Movistar o otra plataforma, al final dices, mira, yo no voy a estar suscribiendo a todas estas plataformas para un contenido aquí, otro contenido aquí, otro contenido aquí. Al final dices, mira, me sacrifico y no veo una cosa, y la verdad es que tenía ganas de retomar yo, por ejemplo, One Piece, y ver Fly, por ejemplo, pero es que al final dices, ostras, no voy a estar suscrito a todo, no tengo tiempo para todo, ya no tienes tiempo también para las consolas, no tienes tiempo para jugar a otro, y también tienes familia y tienes que hacer cosas, y no hay tiempo para todo, hay que seleccionar un poco, y que bueno, me hubiera gustado mucho a mí, por ejemplo, disfrutar de One Piece, esperarse el 11 de octubre, poder disfrutar de One Piece en Netflix, y verlo de vez en cuando, pero mira, dices, bueno, si no me lo hago, no voy a poder verlo dentro de la plataforma, aquí en España, por ejemplo, en abierto, te voy a suscribir a otro canal, pues mira, en otro momento será. Sí que estamos esperando, es el Live Action, que está anunciado ya en Netflix, y si te fijas en Netflix, si pones One Piece, ya te pone, recuerda, recordamela, una historia de piratas y aventuras con actores reales, bastantes en el manga superventas de Ichiro Oda, ¿vale? O sea, que ya las tenemos aquí en Netflix, por ejemplo, en España, pone One Piece, pero no te pone fecha, ¿vale? Te pone series de televisión de Estados Unidos, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues, Peace of Tennis, sabéis que el Live Action, que ya he comentado en otros vídeos, es un Live Action de China, ¿vale? A Peace of Tennis sabemos que es contenido japonés, pero que, bueno, para el Live Action, pues, hicieron una versión en China, versión china, subtitulada en español, diferentes idiomas, subtitulada, que llegó al resto del mundo, ¿vale? Bueno, pues este Live Action de One Piece, y que quizás, a mí, me parece que no va a estar del todo bien, es que va a ser actores... me va a ser raro que sean actores de todo el mundo. ¿Por qué? Yo creo que One Piece tenía que ser más actores asiáticos, porque quizás ellos sepan más de la serie. No quiere decir que los actores occidentales sepan, no sepan de la serie, pero quizás no me peguen con los personajes. Tal vez hacen una tontería tan diferente al anime, que puede salir muy mal, ¿vale? Los Live Action que tenemos actuales en Netflix, como Bleach, Peace of Tennis, o Full Metal Alchemist, están muy bien porque lo han hecho asiáticos, ¿vale? Pero, claro, es que si me pasas al territorio internacional, puede ser bastante borrada. Sabemos el humor que tienen también ellos, y que quizás no peguen mucho con el humor que tienen los actores. No sé, me va a parecer demasiado raro. Igualmente, el cast tenía que haber sido anunciado hace mucho tiempo. La serie tenía que haber sido iniciada ya antes de verano, justo cuando empezó la pandemia, es cuando tiene que haber empezado casi casi el rodaje de esta serie. Y que, bueno, pues poco a poco se va dejando de largo, de largo, de largo. Y no sabemos ni cuándo va a comenzar. Sí que hay algunos actores que han puesto tweets de que les gustaría ser tal personaje, o entrever que son cierto personaje. Pero que no se han mencionado todavía el cast. Y que parece que va para largo. Parece que va muy para largo. Me parece raro que One Piece aparezca ya en Netflix así marcado, aquí en España. Por ejemplo, en Latinoamérica, bueno, tiene la licencia de poner el anime, pues puede aparecer tranquilamente. Pero es que aquí en España me pone One Piece. Ya te lo menciono como, ojo, tenemos One Piece, pero no sabemos cuándo te lo vamos a poder poner. No sé, a lo mejor falta la app, claro. Es que si todavía no empezó el rodaje, año y medio por lo menos, hasta que aparezca. Van a ser diez capítulos y no sabemos cómo muy bien va a estar desarrollado. Porque, claro, diez capítulos para presentar todos esos personajes va a estar muy marcado por tiempo. Tienen que cambiar mucho la historia y, bueno, pues no sabemos hasta qué parte desarrollarán del anime. O será una adaptación totalmente diferente del anime, utilizando esos mismos personajes y parte del contenido. Por otra cosa más que añadir desde la infacción de One Piece, que lo estamos esperando ansioso. Que puede ser que nos depare una sorpresa o puede que sea un chascazo al final de todo lo que esperamos. Demasiadas ilusiones en la infacción y que, bueno, todo depende de cómo hagan el cast de la historia y cómo lo haga el desarrollo. Porque, claro, es que hay una serie de piratas. Así va a estar bastante difícil adaptarla. No es un live-action muy normal, quiero decir. Es muy fácil hacerlo y el resto, bueno... Bleach es película, Fullmetal Alchemist es película y ser una serie es bastante complicado hacerla. Y bastante... Supongo que no querrán hacer solo una temporada, querrán hacer más de una temporada. Y si no tiene aceptación, el Prix of Tennis no sé qué aceptación ha tenido y está costando... Por eso querrán hacer tema internacional para que llegue a más gente. Pero puede ser un proyecto que se quede bastante parado, ¿eh? No lo veo muy fino. No sé cómo Netflix estará en el tema, pero que no haya empezado el rodaje todavía... Quizás Netflix se lo está planteando. Lo han anunciado antes de hora y todavía no estamos muy seguros de que vaya a ir para adelante. Espero que pronto tengamos noticias y las publicaré en otro vídeo. Iré informándoos si conseguimos avanzar algo de este tema. Si conseguimos avanzar algo del tema de One Piece, saliendo en más detalles de SKs y demás. Y una cosa más, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que subo vídeos de gameplays e información así de series, de opinión. Cuando vemos las series opinamos también y muchas más cosas. También hacemos directos y, bueno, nuestras soluciones. Si hacéis un like a este vídeo, me dejéis vuestra opinión sobre One Piece. Si esperáis mucho este like, si sabéis que había un like en desarrollo. Y sobre todo suscribiros al canal para no perderos esos detalles, esos vídeos. Que iremos informando poco a poco de lo que viene. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis hacer like, suscribiros. Espero la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!